¿Qué son las piedras de nacimiento? ¿Quieres conocer cuál es tu piedra de nacimiento? ¿Has nacido en el mes de abril? Si no has visto vídeos anteriores, te explicaré que las piedras de nacimiento han sido formadas en lo más profundo de la Tierra durante largos siglos. Las piedras de nacimiento representan rasgos y cualidades únicos de tu mes de nacimiento. La joyería con piedras de nacimiento es una tendencia que va más allá de las modas. Cada preciosa piedra de este planeta tiene su historia, significado y magia. A cada mes del año se le asigna una piedra de nacimiento. En este vídeo vamos a conocer la piedra de nacimiento de los nacidos en el mes de abril, así como de los dos signos asociados a esta piedra de belleza incomparable. Tauro y Aries Estamos hablando del diamante. El diamante es el mineral más duro de la escala de Moss. Se trata de una de las piedras más codiciadas, apodada la Reina de las Gemas. Símbolo de perfección y pureza. Cuando compres diamantes, has de tener en cuenta cuatro cosas. Claridad, quilates, color y corte. Entre las propiedades energéticas de esta piedra se encuentra su capacidad de ayudar a centrar y alinear los chakras. Tauro y Aries son signos de estrecha relación con el mes de abril. Con los diamantes en sus vidas pueden canalizar su creatividad y encauzar su poder interior hacia la grandeza. El diamante eleva la imaginación y habilidades siempre y cuando uno se mantenga abierto a las nuevas posibilidades que la vida en ocasiones nos regala. Entre sus características posee la capacidad de dividir la luz en los siete colores del arco iris. Este proceso es conocido como difracción, lo que le da al diamante ese brillo que la hace una gema tan embriagadora. Existen quienes piensan que los diamantes amplifican la energía, ofreciendo así fortaleza, resistencia y energía a su portador, ayudándole a superar las calamidades. Usados en combinación con cristales como la amatista, amplifican el poder de la energía cristalina generada. La piedra preciosa del mes de abril desintoxica y produce adrenalina positiva, equilibrando el metabolismo. Los curanderos que usan piedras preciosas afirman que el diamante alivia o trata el mareo, vértigo y ciertos problemas oculares. Durante mucho tiempo ha sido vinculado con la lealtad, el amor, el compromiso, las relaciones y la unión. Por eso es que ha sido usada como un exclusivo regalo de amor en los anillos de compromiso y en la joyería usada por todas las celebridades, la realeza y la élite. Se cree que ofrece felicidad, salud, riqueza y abundancia, así como también claridad y equilibrio. Vamos, verlo para creerlo. Felicidades a los nacidos en el mes de abril, así como a los Tauro y Aries. ¿Alguien de vosotros tiene un diamante? Nos vemos en el próximo vídeo.